Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino En un experimento un presentador y una anaconda sobreviven a lo que podría ser una de las hazañas más grandes de la historia en donde el animal se come al presentador Este documental fue realizado para proteger la Amazonía Paul Rosalie logró llamar la atención sobre la deforestación amazónica con un documental televisado que millones de personas vieron el domingo en Estados Unidos y sobrevivió tras ofrecerse como carnada en Perú a una anaconda que igualmente superó el episodio Viva y Coleando Finalmente nadie resultó herido tras la emisión de Ethan Alive, Tragado Vivo un publicitado documental de dos horas de la cadena de televisión por cable Discovery aunque hubo televidentes que expresaron decepción en las redes sociales Rosalie, vestido de un traje especial y untado de sangre animal para atraer la atención de la anaconda de seis metros se hizo liberar tras pasar varios minutos atrapado por el mortal y lento abrazo de la poderosa serpiente amazónica la cual suele dar a sus víctimas antes de engulirlas Tal y como había sido previsto, los auxiliares acudieron en su ayuda ya que cuando éste empezó a quejarse y a temer de la presión que el animal estaba haciendo lograra romperle los huesos a este presentador Una especie de ballena jorobada encalló en la playa Gaviota en Itanjaén en la costa sur de Sao Pablo A las ocho y media los nadadores encontraron al animal y llamaron a los bomberos pero la ballena ya estaba en avanzado estado de descomposición y soltó un fuerte olor El cuerpo de la ballena fue cortado con la ayuda de una retroexcavadora y las piezas fueron enterradas en la arena En otras noticias, Heineken empezó diciembre con ofertas especiales y regalos para sus consumidores Veamos de qué trata Y nos encontramos desde un punto de la isla, de fondo con nuestro arbolito de navidad de nuestros amigos de Heineken quienes se encuentran con nosotros y nos van a contar un poco de qué se acerca para diciembre con nuestros amigos de Heineken Jennifer, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tiene especial para esta temporada de navidad nuestros amigos de Heineken Bueno, esta temporada de navidad Heineken va a introducir un paquete nuevo, un caja de 12 cervezas y él va a complementar nuestro portfolio de 12 cajas de 6-pack y ahora tenemos el 12-pack Eso es para que la gente tenga un caja más accesible, es fácil para llevar y es a un buen precio también Además de eso, vamos a tener dos noches de actividad y música acá en Superfood con grupos de Betico Es el 12 de diciembre, es el viernes y el 19 de diciembre Vamos a tener música, premios, los promo girls también van a ser acá Y también tenemos un scratch card campaign que es un raspa y gana Y eso es para la caja de 12 cervezas Y así que tienes que comprar su caja, va a raspar y ganar Y puedes ganar premios El primer premio es un Samsung TV de la última tecnología y con su stereo set Y también tenemos el segundo premio que es un año de Heineken Dos miembros de la organización ambientalista PETA decidieron tomarse las calles de Washington vestidas con un bikini de lechuga para invitar a los estadounidenses a ser veganos No es la primera vez que las chicas lechuga hacen esto En agosto del año pasado, la modelo estadounidense dejó atónitos a los transeúntes con sus curvas La famosa y sensual modelo Courtney Stodden encabezó una campaña en la que hizo un llamado a la buena alimentación y conciencia contra el maltrato animal Además de enloquecer con su sensual figura, la chica demostró lo bueno que es comer más frutas y verduras y menos carne Y para llamar la atención la rubia de 19 años, lució un bikini hecho completamente de lechuga Sorprendiendo a todos los ciudadanos de Washington Esta iniciativa de la organización animalista PETA fue apoyada en años anteriores por Pamela Anderson, Alicia Silverstone y Eva Méndez, entre otras Y si nuestros televidentes quedaron asombrados con estas niñas en bikini de lechuga Traemos las imágenes de la última pasarela de las supermodelos de la firma Victoria's Secret Una vez más se realizó el desfile anual de Victoria's Secret Donde más allá de los conjuntos de ropa interior que se vieron sobre la pasarela Las grandes protagonistas fueron las supermodelos Algunas de las top que desfilaron envueltas en alas de ángeles Fueron la brasileña Adriana Lima, Chanel Iman y Carolina Kurkova Justamente Adriana Lima fue la encargada de mostrar el Fantasy Bra, un corpiño realizado con piedras preciosas Avaluado cerca de 2 millones de dólares Uno de los alumbrados más monumentales y vistosos del mundo Enciende sus luces noche a noche para que propios extraños disfruten de su belleza Los tradicionales alumbrados del río en Medellín son motivo de orgullo entre los paisas y admiración entre sus visitantes Un río de luces adorna la ciudad de la eterna primavera Sus agradables noches están cargadas de colores que adornan los barcos y los peces El alumbrado de Medellín es uno de los más vistosos de todo el país Todo el año más bonito El diseño, los colores, están muy muy bajando 30 millones de bombillas LED fueron utilizadas para darle forma a la imaginación Este año el tradicional recorrido por el corredor del río está acompañado de bellas palabras que resaltan los valores ciudadanos Tienen la costa en la montaña, hermoso, precioso, vengo de Santa Marta y estoy fascinada Todo maravillosamente bonito, estas iluminaciones de esos barcos, espectacular Son más de 3 kilómetros de luces que adornan el río y la playa Medellín espera la asistencia para contemplar uno de los más hermosos espectáculos de la Navidad Con bombos y platillos cerró Carlos Vives la gira más corazón profundo en Miami Y en la presentación dejó a los espectadores atónitos cuando llamó a una niña que sufre del cáncer a subirse al escenario El Samarit tuvo un show especial con invitados de lujo como el grupo Shockey Town Con quien cantó su tema El mar de sus ojos También hizo un recorrido por los éxitos de su carrera Y cuando solo faltaba una canción por ser interpretada Invitó a Salma, la pequeña que padece cáncer y quien estuvo en la tarima cantando junto a él Fueron dos horas de concierto frente a más de 15 mil personas Que asistieron a American Harina de la Capital del Sol Puedo subirme a calibrar o batirme con mi espada Grande El Samario, Carlos Vives, soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino Agradecemos por su sintonía Nos vemos en una próxima emisión Hasta entonces Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag Fueron dos horas de concierto frente a más de Pulso Latino PODO PODO